Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de A24. Los vamos a acompañar con este equipazo todo enero, así que los saludo a Pablo Winokur, nuestro columnista de política y otras cosas. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Por dónde pasa el día hoy, Pablito? Claves de la semana política que se viene, con muchas novedades, especialmente en el Congreso. Se empieza a tratar el mega DNU, se empieza a tratar la ley Omnibus. Va a haber novedades con respecto a la CGT, toda la información política. Y además, hoy, primer día hábil del año, amanecimos con un boletín oficial caliente, con muchas decisiones y resoluciones y decretos que firmó el presidente Javier Milei. Te lo voy a contar en un ratito. Bueno, en instantes entonces todos los anuncios y también el futuro del DNU. Recién nos enteramos que la justicia habilitó la feria para tratar el reclamo de la CGT contra el DNU. En instantes todos los detalles, pero por supuesto también están los temas con nuestro hombre de policiales. Nahuel, ¿cómo estás? Cata, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, tenemos dos temas importantísimos. El primero que vamos a tocar hoy seguramente sea Chascomús. Triple crimen. Cosas aberrantes pasaron en Chascomús y hoy te lo vamos a contar acá, Cata. Bien, bueno, nos metemos con el tema del día, Nahuel, que es el crimen de Tomás. El tema del día, sí. Santa Teresita y cuando lo veas es... no entendimos nada. ¿Sabés qué me queda del tema de Santa Teresita? De la muerte absurda, absurda de Tomás, que no se entendió nada de lo que pasó con Fernández Báez Sosa. Así comienza. Mirá el video este. Esto es el 23 de diciembre del 2023. Así comenzaba la recerta que en el día de ayer termina con la vida de Tomás Tello. ¿Qué es esto, me vas a preguntar, Cata? Sí. Esto es un boliche donde unas personas van, por alguna razón no le permiten el ingreso y prometieron venganza. ¿Venganza contra quién? Claro, contra Tomás. A ver, pará, porque este video yo no lo había visto hasta ahora. La secuencia indica que antes de la noche de Año Nuevo había habido un enfrentamiento entre Tomás y sus asesinos. ¿Este es parte del enfrentamiento, Nahuel? Este es el video del día 23 de diciembre, donde un grupo de jóvenes, la mayoría vendedores ambulantes, van a un boliche, a un lugar donde no le permiten el ingreso. Desde ahí viene la amenaza y por eso hoy está caratulada la causa como premeditación y alevosía. ¿Por qué? Porque en una semana premeditaron cómo iban a terminar con la vida de Tomás, que lamentablemente lo cumplieron, Cata. A ver, recapitulemos un poco. Hoy habló el papá de Tomás también y contó un poco más de esta pelea. Dio detalles de que a los asesinos no los habían dejado entrar a la fiesta privada. Contó un poco cómo es que se inicia esto, este conflicto, porque Tomás venía diciendo, me están buscando papá, me están buscando. Mira, Cata, la verdad es que yo le escuché a la madre, la madre está a punto de dar a luz. Y sabés que era frecuente la charla entre padres y Tomás diciendo, caso Fernando Baez Sosa, siempre diciéndole no te peleés. Si te peleás, ¿por qué no queda otra para defenderte? No lastimes. Es decir, era un tema dentro de la familia. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Claro, el día 23, el video que estás viendo vos, esta gente quiere ingresar un boliche, no se lo permiten. Y así es donde empiezan a planear la muerte de Tomás Tello. O sea, fue algo premeditado, lo empezaron a buscar a Tomás. Digo, porque este video, que no se había conocido hasta ahora, y que el fiscal, que en instantes vamos a estar hablando, dicen, hay mucha prueba, hay mucha prueba para reconstruir cómo es que se gesta y cómo es esto que dice Nahuel, ¿no? Fue premeditado, Nahuel. Sí, a ver, la justicia lo entiende así, porque en principio se había dicho que era un homicidio en riña. La verdad es que uno, por ver las imágenes, te dabas cuenta que no había una riña, que había un chico en la plaza defendiéndose contra por lo menos una docena, no le puedo llamar personas, porque ni animales. Estos tipos que pegaba a uno, se cansaba, iba a otro, iba a otro, hasta que alguno decide sacar un arma blanca y terminar pegándole o acertándole una puñalada en el pecho a Tomás, que obviamente, bueno, cuando entra por la aurícula derecha, ahí empezó el problema real de él, quisieron asistirlo, no llegaron, no había chance de vida y así terminan quitándole la vida a Tomás Tello. Tomás Tello, que fue asesinado por una patota en Año Nuevo, una persona que todos amaban, todos hablan bien de él, un joven laburante, un joven familiar, un joven amiguero, y que perdió la vida en Año Nuevo, de nuevo, en manos de cobardes. Esta mañana, habló con nosotros el abogado de la familia de Tomás y dijo lo siguiente. Hay un antecedente, que es una fiesta que ocurre el 23 de diciembre, a la cual concurre Tomás con otras personas, y a estas personas no se las deja ingresar por pedido de Tomás. Entonces, a partir de ahí, entiendo que existe una situación estructurada, por la cual se intenta, claramente, atentar contra la vida de Tomás, lamentablemente con éxito. Entendemos que hubo un arma blanca interviniendo en el hecho, que causó la herida de muerte, técnicamente hablando de una laceración que provoca un shock hipoglomémico por herida cortopunzante en el tórax, de la cual existen varios testigos, dado que él fue trasladado al hospital local para su atención. Existieron relevamientos audiovisuales, fotográficos y de video, tanto de las cámaras de la municipalidad, como de otras fuentes privadas, que son terceros, que van a declarar en la causa. Hay mucha prueba, hay muchos más videos. Ya en instantes tomamos contacto con el fiscal de la causa, porque hay novedades en la investigación. Pero nos vamos ahora al lugar del crimen, a Santa Teresita, porque Adrián Mauchi está con un testigo clave. Cata, bueno, buenas tardes, estamos aquí en Santa Teresita, estamos con Anabela. Ella es amiga de Tomás, estuvo toda la noche con él y estuvo en el momento más trágico. Bueno, Ana, contanos lo que puedas. Te está escuchando Cata de Lía y gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los del piso. Estábamos ahí y empezaron a tirar muchas botellas. Eran más de 10 personas. ¿Quieres hablar? ¿Estás de espaldas con identidad restringida? ¿Qué está pasando, Adrián? Para solamente contar algo que pasó. No, no, es situación clara, por eso nosotros a Ana le pedimos que esté de espaldas. Ella nos pidió por favor resguardar. Está de espaldas contando lo que pasó, porque hay mucha gente, yo te cuento. Hay una chica acá, una amiga, familia, ¿sí? No está saliendo el aire, me querés decir lo que quieras, decime yo, yo lo transmito al aire, estamos en vivo, ¿sí? Sí, yo lo te muestro. Sí. A ver. Bien, no hablo con Anabela, está de espaldas. ¿Querés acomodarte, Adrián? Claro, sí, gracias Ana, sabemos que está pasando un momento difícil, gracias de corazón. Y bueno, nada, mucha fuerza, ¿sí? Si te parece, Cata, nosotros nos acomodamos un poquito, va a hablar el abuelo. Dale, dale, acomodate, acomodate y ahí volvemos con vos. Vamos, vamos, sí. Dale, 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 gracias, pedido acá, vos sos familiar de la prima. Mientras tanto, el abuelo que vamos a hacer es repasar en qué está la investigación. A ver, ya está identificada la persona que mató a Tomás, ¿no? Sí, claramente, claramente está identificada, es Damián Copelian, o, sí, Copelian de 21 años. Ese sería el autor material, el que le da la puñalada en el tórax a Tomás. Lo que uno tiene que entender, Cata, es, uno puede decir, bueno, yo no justifico, ¿eh? Sí. Pero dentro de todos los nueve detenidos que hay hoy dentro de la causa, el padre del principal acusado es un hombre de 57 años. Bueno, pero ¿qué hacía el padre ahí? Eso es lo que no me queda claro. Fue, supuestamente, con ellos a buscar venganza por la semana anterior que no habían dejado entrar a los chicos. En vez de hacerle entender de que hubo un caso hace muy poco que todos conocimos y todos seguimos y todos nos dolió porque Fernando éramos todos, hoy somos todos Tomás. ¿Por qué? Porque no podés atacar a una persona entre doce, ir turnándote para ver quién lo golpea más fuerte, hasta que, claro, la persona se queda sin fuerza. Lo hicieron correr 600 metros, Cata. Nahuel, a ver, hagamos una reconstrucción cronológica de lo que pasó. Sí. Hasta ahora, hasta los detenidos que están declarando. Sí. ¿Cuándo se inicia, cómo sigue y quiénes participan? A ver, vos tenés. Cronología. El día 23 de diciembre, un grupo de personas van al boliche, ¿bien? Sí. En ese boliche no lo dejan ingresar. Como no pueden ingresar, identifican a Tomás Tello como la persona que habría estado o es la que identifican ellos como lo culpable que no pueden ingresar. ¿Qué es lo que buscan? Ellos lo que buscaron es la venganza durante toda una semana y así termina con la muerte de Tomás. Ya seguimos con la cronología, pero tomamos ahora contacto, ahora sí, en vivo, desde el lugar de los hechos, con Adrián Mauchi. Estamos. Adrián, ¿con quién estás? Sí, estamos con el abuelo, estamos justo en vivo, nos estamos acomodando con los colegas. Bueno, José, abuelo paterno de Tomás, bueno, contanos, bueno, cómo están, qué saben de la investigación, de lo que pasó. No, estamos mal, muy mal, lógico por lo que pasó, pero la investigación ya están detenidos los culpables, o sea, la gente que cometió ese delito. Y lo que pasó en la playa, no, solo lo sé por lo que he visto en otros canales, imágenes, que eran unos que estaban peleándolo a él, que estaba solo, y uno de ellos estaba armado, que Tommy se defendía, por lo que se ve en la imagen se defendían. Pero llegó un momento que se cansó, es lógico, un pibe que recién cumplió los 18 años, lo que tenía que era grande, nada más. Y cuando se vio cansado, salió corriendo, por lo que dicen después, porque en la imagen ya no se ven. Y lo alcanzaron, y bueno, empezaron a pelear, dice que uno lo agarró de atrás, mientras el otro le pegó la puñalada esa que le pegó y lo mató. Ahora, ¿se sabe cómo es que comienza esta riña en la playa, con este desenlace, digamos, que ya conocimos todos, pero se conocía Tomás con el resto de los atacantes? Por lo que yo me enteré de, así, de los muchachadas, ellos le llaman ahora joda, ¿no es cierto? Es una joda, que es una fiesta, como hacen, bueno, le llaman joda. Dice que este muchacho vino a una de esas jodas, como le dicen, tomado, mal, y no lo dejaron entrar. Y Tommy también se metió para que diga, no, porque arruina la joda, la fiesta, lo que sea. Y dice que se la tomó con Tommy. Resulta que acá, cuando estaban todos juntos, porque el problema no fue en un solo lado. El problema más grave fue donde estaba Tommy. Empezó de otro lado, tirando botellas, porque aquel que tira botellas sabe que alguien va a lastimar. Que no tiene nada que ver, pero tiraron por tirar. De ahí otro grupo, o los mismos, habrán pasado para otro lado y hacer los mismos demás. Estamos hablando de esa fiesta que hubo, fue la semana pasada, donde hubo este problema, que se agarraron con Tomás, que esta persona estaría alcoholizada y no lo dejaron ingresar. Eso fue lo que pasó. El 23 de diciembre, la semana pasada, ¿estamos de acuerdo? ¿Sería aproximadamente? Cuando fue el problema ese, que no lo dejaron pasar, no sé. Sé que ahí ya se tomaron picas, porque no lo dejó de pasar. Se encontró con Tommy y dice que le gritaron, Tommy, y le revolvió una botella y dice que le pegó en la cabeza. Y de ahí dice que salió corriendo el muchacho. Fue a buscar otra gente, ya para eso es como que todo ya había pasado. Apareció con el hermano y con el padre. Y se agarraron a trompada. Tommy solo contra ellos. Hay un video que se muestra a este padre con el hijo y otros más, agrediéndolo en la orilla. Claro, en la orilla, sí, en el mar, sí, ahí. Y sí, bueno, ahí a eso yo me refiero, a esa imagen que yo he visto. Porque después es ese pedazo y ya corta, porque ya no se ve más. Bueno, cuando Tommy, dicen los muchachos, que cuando Tommy se encontró cansado, salió corriendo. Llegó un momento que no daba más, estaba cansado. Es un pibe, si bien ya le digo, es chico, pero era grandote, medio pesadón. Se tuvo que parar para seguir peleando. Porque si no... Se le dieron como casi por ocho cuadras. Por ocho cuadras. Ahora yo voy a esto, ¿no? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde? No había policía. Entonces, ¿para qué está? Trajeron no sé cuánta cantidad de policía a la costa. Y no había. O es siempre lo mismo lo que dice la policía. No, dejálo. Después, cuando se maten, intervenimos nosotros. No es el hecho. El hecho es para ellos le pagan, para ellos están. Y si no te gusta tu trabajo, andate. ¿Me entendés? Porque si ellos hubieran estado... Hoy tal vez Tommy estaba acá. Pero como no intervinieron, Tommy está en un cajón. Estamos hablando de operativo... No hubo un operativo de fin de año, teniendo en cuenta que tanta gente... Porque es muy común que en Santa Cercista se junten ahí donde está el barco. El barco, sí. Todo ese lugar. Toda la costanera. Porque acá todos van a la costanera. ¿No es cierto? Por lo que me contaban a mí, gente grande. Dicen que llovían botellas de todos lados. No, dice entonces el último. No, no fue aislado. Hubo varias peleas esa noche. Varias peleas. Varias peleas. Te caes a vos. Vete. Y lo lastimaron. Pero yo voy de vuelta a los Tommy. No hubo policía. No hicieron nada. No hicieron nada. Si no, oía Tommy que tal vez lo tuviéramos acá. Y no lo tengo. ¿Cómo lo escriba su nieto? Mirá, te digo. Para el día de la fiesta empezó a las 7 de la mañana a colocar la cerámica. Él trabajaba en la construcción también. A las 12 del mediodía terminaron. Solo le quedaba poner los zócalos y patinarlos. Al piso. Pero no lo podía hacer porque estaba fresco. Llegó acá. Se lavó nomás. Comió. Y salió ahí afuera a jugar a la pelota con dos pibitos chiquitos. Y dos pibitas que de al frente compraron esa casa. Y bueno. Y se encuentran bien porque dicen que esto hacia Buenos Aires no se puede hacer. ¿Me entendés? Y jugando a la pelota. Te digo una de las cosas. Le compré yo. Para hacerle un chiste. Un calzoncillo. ¿Verdad? Con el cinzo mostrando la cola y al lado el cinzo orinando. Yo le digo las cosas como ahí dice. Y voy y le digo. Todo bien. Tenés un regalo arriba de tu cama. Y fue y venía con el calzoncillo riéndose. ¿Me entendés? Después se bañó y se puso el mismo calzoncillo que le compré. Era buenito. Si no, pregúntele a los muchachos. Era buenito. Era un grandote nomás. Pero bueno. Trabajador. Trabajaba con mi hijo. Tengo dos de los que trabajan en la construcción. Que es uno gasista matriculado. ¿Me entendés? Y el otro, bueno, es encargado de varios edificios que hacen cosas. Y él trabaja todos los días con ellos. Se van de acá y vienen acá. No, no tiene problema. José, usted hablaba de que no había policía en la playa. Sabiendo que ahí todos los años, en fin de año, se juntan jóvenes. Y hay consumo de alcohol. Exacto. ¿Hay algún tipo de operativo de la municipalidad controlando los elementos que llevan los jóvenes a la playa? Porque en otros distritos, en Mar del Plata, Playa Grande también, muchas veces se juntaban los jóvenes. Y hacían requisas hasta de las heladeritas y mochilas. ¿Eso se ve acá en Santa Teresita? No, no se ve. No, no, no se ve. Acá, vía libre para cualquiera. Y eso está mal. Está mal. Está mal como atumaba la policía. Igual que está mal, aquellos que agarran las botes y empiezan a revolearla. Me contaban chicas que estaban ahí, que veían que había chicos en carritos, ¿viste? Los cochecitos. Y caían botellas de todos lados. ¿Cómo hacen? ¿Por qué hacen eso? José, ¿usted sabe algo de los detenidos? Porque se habla que hay varias irregulares con respecto a los vendedores ambulantes. Porque justamente hay varios de ellos que trabajan, pero solamente por temporada. Y me comentaron varios vecinos que es muy delicada también la situación con los vendedores aquí en Santa Teresita. Yo tengo conocimiento por los que comentan después de 48 años que vivo acá, lo que hablan de ellos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no es de la costa. Pero... Hay varios detenidos que no son de aquí. Claro, como esta gente. Esta gente dicen que hace dos años que está acá. Uno dicen que le dice el uruguayo o será uruguayo, ¿no es cierto? Que encima me dijeron que tomó una casa donde viven. Es una casa tomada. O sea, todo mal. Todo mal. ¿No es cierto? Ahora, si hay irregularidades en los vendedores de la... Sí. Acá habría que darle un poquito más de trabajo a la gente que vive acá. No digo de que no necesitan trabajar otra gente. Todos necesitamos vivir. Pero a veces vienen aquellos que no... Que vienen a delinquir. Es verdad. ¿Le contó, Suñeto, de este problema que había tenido con esta gente una semana anterior? No, nada, papá. No, nada, nada. Porque lo habrá tomado como algo normal. Ahora... No era tan grave. Había alguien que estaba pasado de alcohol, no lo dejó entrar, se acabó la historia. Lógico que tiene que ser así. Ahora yo digo, ¿no? Como es, este... Necesitía ir con un arma a disfrutar de la fiesta. ¿Usted cree que lo fueron a emboscar directamente? Yo calculo que sí. Porque la gente de allá tiene antecedentes. Yo ya me enteré que tienen antecedentes. Y no sé si es verdad, pero hoy, ayer, mejor dicho ayer, que le hicieron un allanamiento y dice que encontraron 200 plantas de... de marihuana. ¿Así? ¿En algún momento usted le dio recomendaciones, como todo abuelo familiar, con respecto a cómo está la noche hoy en día? ¿Han hablado en alguna oportunidad del tema de peleas? No, porque por más que yo pueda decirle, Tommy, tenés cuidado en la calle, oí, viste. Una vez que los chicos salen y andan allá, no podés estar atrás de ellos, no podés saber qué van a hacer. Sí sé que estaba con una chica, por eso estaba solo. ¿Entendés? Y bueno, y esto, se ve que lo vieron y se le fueron encima. Ahora, le pregunto, ¿se comunicaba alguien de la familia de estos detenidos para pedir disculpas a ustedes, los familiares de Tomás? No, no, no. ¿Aceptarían una llamada? Sí, lo aceptaríamos, pero yo digo de que lo que hicieron está mal y si tienen que pagar por lo que hicieron, lo tienen que pagar. Porque fue en Pinamar, fue en Barriolado, fue ahora acá. ¿Qué esperamos? ¿Que siga esto? El día de mañana, ¿qué va a hacer? ¿El hijo de otro vecino o el mismo vecino? No, esto hay que pararlo. Pero si no lo paran desde arriba, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos ahí a querer pararlo y va a ser otra guerra entre vecinos? ¿Alguna persona, alguna autoridad, fiscalía, alguien les brindó algún tipo de asesoramiento? Sí, sí. Vino el fiscal, hasta llamó al intendente, que se prestó para lo que necesitamos. Vino este psicólogo. Sí, no, 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 no. En eso vinieron. Ahora el intendente, que habló con ustedes los familiares, ¿se comprometió a hacer algo para que esto no se vuelva a repetir? Digo, esto de controles en la playa, entiendo que son geográficamente lugares extensos, pero ¿hay un cambio de actitud de las autoridades a partir de lo que pasó y con el antecedente también de Baez Sosa hace algunos años? La que habló fue con mi nuera. No sabía decirte si se comprometió a hacer algo, pero esto ya tenía que haber sido hace rato. El intendente asumió hace poco y, bueno, esperemos que sea por bien de todo el pueblo, porque nosotros somos los vecinos de él y él es el que se tiene que preocupar. Y nosotros tratar de vivir un poquito mejor, nada más, dentro de todos los problemas que hay en este país. Pero eso ya queda en él. Ojalá cambie, ojalá haya un poquito más de control en la playa y que los chicos no vayan a tomar y a tomar. Ojalá haya un poco más de control en la playa. Porque hoy la diversión de los muchachos es ir a tomar y pelearse. ¿Se dan cuenta a Noel que está hablando y está pidiendo más control de la policía? Lo mío no era eso. Hay varias cosas. En mi época era ir a... Tomábamos una Coca-Cola, nos reíamos, hablábamos de fútbol o de alguna chica. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Sí, claro, Cata. Y cosas así, pero nunca agrediría nada. Y Andrés, si se tenía que pelear... Pero tenés una realidad. Y ¿sabés qué es lo que me extraña? De todos los detenidos, tres son de Moreno y uno de Morón. Es decir, no eran ni siquiera de ese lugar. Pero claramente lo que hay que destacar acá es la rápida actuación de la Fiscalía, Cata. Y hablando de la Fiscalía, estamos en contacto con el fiscal de la causa, Diego Escoda, que amablemente se tomó un tiempito para contarnos cómo está todo. Diego, ¿cómo estás? Te saluda Cata de Lía y todo el equipo desde acá, desde A24. Vamos a escuchar. ¿Nos escuchás, Diego? Bueno, ahí tomamos contacto con el fiscal entonces de la causa. Nahuel, estábamos haciendo la cronología. Sí. Que le interrumpimos recién para escuchar, por supuesto, al abuelo de Tomás. Cosas dolorosas que me imagino ningún abuelo quiere escuchar, ninguna madre quiere escuchar, ningún padre quiere escuchar. Y que lamentablemente se repiten. Ya vamos a ir a otros casos. Porque el tema acá es pensar por qué se repiten hechos de violencia de bandas que atacan y matan a un chico. Consumos problemáticos, ausencia de la policía, violencia. Muchas cosas para hablar, ¿no? Quiero hacer un punto, Cata. A ver, yo entiendo a la familia. A la familia yo la voy a entender porque es el dolor de los padres, ¿sí? La policía actúa. De hecho, es un operativo cerrojo y no se escapó ninguno. La fiscalía actuó de forma perfecta a lo que entiendo yo. No hay para reprocharle, por lo menos, a la justicia y a la policía hasta este momento. Ya vamos con más de las causas, con la autopsia, con nuevos videos que trae Nahuel a este espacio informativo. Pero está ahora sí conectado el fiscal Diego Escoda. Diego, ¿cómo estás? Cata de Lía y Nahuel Suárez te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, Diego, en qué está la investigación hasta ahora. Hoy están declarando los detenidos. Exacto. Hoy se le tomó declaración a los menores, que se negaron a declarar. Esos fueron dolores, porque la finalidad de menores se detiene, se detiene de hacer dolores. Y ahora se va a empezar a comienzar la recepción de las indagatorias a los siete imputados mayores de edad. Ahora, en un par de horas más o menos comenzarán, que, bueno, veremos si declaran. Seguramente se va a hacer hasta muy tarde. Y no declaran, bueno, obviamente va a ser más rápido. La calificación es homicidio agravado, eso es lo que se imputa. Por el concurso premeditado de más de dos personas y el de bocía. Y, bueno, todavía resta analizar esto. Obviamente está muy embrionario, digamos, en la investigación. Falta todavía desarrollar muchas pruebas. Pero, por lo menos, ahora tenemos una imputación, una fuerte imputación. Quizás es indicado bastante el autor del que ejerció la apuñelada. Y los que estaban bien alrededor. Y después, bueno, faltará deslindar un poco las responsabilidades del resto. Si tuvieron algún tipo de participación o no, por ahí se apunta. Y veremos cómo continuamos. Doctor Escoda, consulta. Nahuel Suárez lo saluda. Sí. ¿Va a aplicar la misma metodología, o por lo menos apuntan a que todos fueron partícipes? ¿Dónde ha apuntado hoy la fiscalía? Ahora hay algunos que son autores, coautores y partícipes. Acá no se aplica tanto lo mismo, si usted se apreciera, lo de Boa de Sosa. La coautoría funcional no, sino más bien como un concurso premeditado, digamos, con autorías y algunos partícipes. Tengo entendido, doctor, que cambiaron... ¿Va a cambiar usted al fiscal para que tenga solo la causa? ¿O es el fiscal de turno que abarca todas las causas del Partido de la Costa? No, no, Camaleria es el fiscal de turno. Hay tres fiscalías en el Partido de la Costa, dos en el Consejo de Mar de Tuyú y una en la Junta de la Junta. Está bien, pero ¿no es que lo va a llevar un solo fiscal a partir de ayer a la noche? No, no, no. Bien. No, no, sigue el doctor Amantelín. Entonces, fiscal, para redondear, porque sabemos que tiene mucho trabajo con este caso, hoy a la tarde probablemente sepamos si la estrategia en conjunto es que todos se nieguen a declarar y entendemos que en los próximos días va a haber más avances, ¿no? Exacto, veremos su derecho a no declarar y después hay un plazo de 15 días probable por 15 más para solicitar la prisión preventiva. Entiendo que... En ese tiempo, bueno, se analizará obviamente más pruebas, ¿no? Última pregunta, entiendo que a veces no puede dar estos detalles, pero más allá de que no declararon, ¿se mostraron conmovidos los acusados? Todavía no los hemos visto, pero vamos a ver ahora cuando se presenten en la fiscalía. Igualmente el fiscal en el camarero y después de tomar las declaraciones va a dar una respuesta al finalizar y ahí, bueno, por ahí le podrán hacer la pregunta directamente al fiscal interviniente. Bien, fiscal, muchísimas gracias por esta comunicación. No, nada, por favor. Un gusto, adiós. Y nos vamos de vuelta al lugar de los hechos, porque está hablando la abuela de Tomás, está Adrián Mauchi ahí. Mía me dijo que era un desbande, revoleo de botellas, que había un disturbio espantoso ahí en la playa, en la costanera, y que la policía no intervino, que miraban, pero no intervenían. Entonces es como que están esperando que pase algo grave. Para decirle a actuar ellos, después que pasen las cosas, recién actúan ellos. Yo fui a la comisaría a dar mi testimonio y a firmar papeles, toda la documentación burocrática que hay que hacer, y estaba lleno de policías de todos los chalecos que te imagines. Estaban enfrente, en la esquina, no me dejaron pasar. Lleno de policías. Ahora yo digo, esos policías, ¿por qué no estaban en la calle sabiendo lo que pasa? Y el policía de acá sabe que eso pasa todos los años, y no intervienen. Tendrían que hacer un control, hacer algo, ¿entendés? Porque ¿qué falta? Que haya una muerte para que hagan algo. Ahora le tocó a Tomi, pero le pudo haber pasado a cualquiera, porque esa gente estaba preparada para matar a alguien. Rita, cuando te enteraste de lo que le pasó a tu nieto, se te cruzó por la cabeza el caso Baez Sosa. Hoy mucha gente está hablando de esta situación, dicen, no aprendimos nada. No, no sabés por qué no. Primero yo fui al hospital, cuando me llamaron, a la mañana es muy temprano. Mi nieta, asustada, me golpeó la puerta de Tomi en el hospital. Yo me imaginé que estaba golpeado. Como puede pelear cualquiera, mano a mano, golpeado, nada más. Y resulta que después me salen que está muerto. Cuando entra mi hijo, enloquecido, empezó a empujar puertas, porque nadie nos daba ninguna respuesta. Entró de fuerza y entra al lugar donde estaba él apuñalado. Entró él, entró mi nieta mayor, y atrás quise entrar yo, no me dejaron. O sea que ellos dos lo vieron, ¿entendés? Lita, le preguntábamos antes a su marido, ¿no? Pero, ¿cómo era, Tomás? Porque es bueno también destacar que era un chico trabajador. ¿Cómo lo veías a vos? ¿Cómo lo ves como abuela? Tomi era re bueno con nosotros. Trabajaba con sus tíos en albañilería o en lo que hiciera. Seguía de cortar pastos. Primero trabajó con un tío, después trabajó con el otro, en diferentes cosas. Ese día había ido a poner un piso de cerámica a la casa de una gente, que también esa gente vino, vino a darnos un pésame. Y bueno, se festejaba ayer y hoy iban a terminar de hacer ese piso porque tenían que pastinarlo, no sé qué más tenían que hacer. Pero un chico como cualquier otro, todos lo querían. Él si tenía que ayudar a un amigo, lo ayudaba. Si le prestaba ropa a los amigos, que yo renegaba con él, porque le decía a todos, yo te compro ropa, no te compro más nada, porque vos todo prestás, me decía yo. Y dice, ay, abuela, y dice, vos también. Como diciendo, si no tiene y yo tengo, ¿por qué no le puedo prestar? O veía a alguno vestido con su ropa, todo, esa ropa es tuya. Bueno, yo se la presté ahora nada más. Y así ese tipo de cosas. Cuando se iban a las jodas y esas fiestas que hacen los chicos, las madres las dejaban ir a las chicas con él porque sabía que él las cuidaba. ¿Entendés? O sea, no era malo. No era mala persona. Y los que están acusados tenemos muy malas referencias. Nosotros no los conocemos. Pero todo el que habla dice que son gente de mal vivir, de que ya tienen otros problemas encima. Tommy nunca entró a la comisaría, no tenía antecedentes, no estaba en nada. ¿Entendés? O sea, era un chico limpio. No, no... ¿Qué le diría? Si José dice que aceptaría un llamado de la familia. ¿Usted hablaría con la familia de los asesinos? ¿Aceptaría una disculpa? No, jamás. Jamás, porque esto no tiene perdón. Esto no tiene perdón. Los familiares no tienen la culpa. Los familiares no tienen... Vos no podés meterlo todo en la misma bolsa. Yo se lo aceptaría. Vos a tu nieto no le enseñaste eso. Matar a nadie. No, pero ellos tal vez no. Ellos tal vez no, viste. Capaz que el padre sí, porque estaba el padre ahí de ellos. Yo no podría. Yo no podría porque... Yo acepto lo que vos decís, porque es lo que vos pensás. Yo lo que pienso es otra cosa. Yo pienso que en una familia buena, en una familia buena eso no se enseña. No. Estamos de acuerdo todos con el pedido de justicia. Recordamos que ustedes no acompañaron todo lo que fue la manifestación ayer con los piedrazos, la bala de gómatos, nada. No estamos de acuerdo con ninguna violencia. No queremos ninguna violencia. Lo único que queremos es justicia. El día de que hubo esa manifestación en la comisaría, el mismo papá de Tommy, mi hijo... Puedo pedir que no hagan lío. Pero siempre pasa, siempre pasa que hay gente que aprovecha esas oportunidades para desembocar todo en violencia. Pero no es nuestro pensar, ni a nosotros... Gracias, les agradecemos mucho. Estaremos acompañando hoy la despedida aquí por Santa Teresita. Así que lo dejamos ir a descansar y les agradecemos mucho que nos abrieron la puerta de su casa. Y bueno, nuestro corazón, mucha fuerza y que sea justicia. Que se haga justicia. José y Lita, los abuelos de Tomás, que nos recibieron aquí en su casa. Y nada, no nos vamos a dejar descansar porque ahora van a despedir a Tomás. Por supuesto. Bueno, Adrián, ya volvemos con vos con más testimonios desde allá. Gracias. Nahuel, a ver, metámonos un poco en la investigación. Digamos, hasta ahora, porque el fiscal Escoda recién nos decía, bueno, hoy va a ser un día muy importante porque los principales acusados de matar a Tomás tienen que declarar en instantes. Ahora ya hay información que te arroja el cuerpo, por ejemplo, o que te arrojan los videos. Sí, en principio lo de la declaración es natural y es lógico que todos se nieguen a declarar, como pasó con el caso de Fernando Baezosa. ¿Se acuerdan? Que no declararon hasta el día del juicio. Es decir, pasaron años y no declaraban. El pacto de silencio. El pacto de silencio. Bueno, acá va a suceder algo muy parecido a no ser que alguno se quiebre y diga, che, yo no quería matar, nunca me la acerqué, estaba en el lugar, pero no me quiero quedar 35 años. ¿Cómo muere Tomás? Claro, la autopsia ya está, finalizó. La autopsia lo que arroja claramente, Cata, es que tiene golpes, es decir, sufrió golpes, también tiene una perforación en su tórax, que lo que hace es lacerar la aurícula derecha, es decir, el corazón, una parte del corazón llega a tocar, que es lo que se cuenta, se dice, muchos dijeron que podría haber sido una tijera, por el momento se descarta y se habla de un elemento cortopunzante como un cuchillo. ¿Eso es lo que lo mata Nahuel o fueron los golpes? No, no, claramente lo que a él le termina sacando la vida es el puntazo en la aurícula derecha, que obviamente todos sabemos, bueno, ahí es donde empieza una hemorragia, un shock interno, donde eso lo que va a provocar es que te ahogues y un paro cardiorrespiratorio traumático, que es lo que tuvo golpes, sí, obviamente, ahí te dice el shock hiperbolémico, te dice la hemorragia, pero la realidad es que lo que lo mata del más allá de todos los golpes que tiene su cuerpo, que recibió, y se ve claramente en las peleas, es la perforación de la aurícula derecha, del corazón, y eso es lo que le provoca el paro cardiorrespiratorio traumático y pierde la vida, más allá de los intentos que tuvieron ahí de RCP, pero que no tuvieron resultados. En esta autopsia, que entiendo que son todavía informes preliminares y que van a haber otros estudios para determinar el contexto en el cual matan y cuántas personas participaron del asesinato de Tomás, ¿determina, por ejemplo, que le pegaron entre muchos, Nahuel? Sí, claramente, sí, claramente lo que se va a detectar o lo que te va a decir la autopsia, vos no te olvides que una autopsia se divide en varias partes. Vos tenés la preliminar, que es por lo que muere la persona, ¿sí? Por ejemplo, todos morimos de un paro cardiorrespiratorio, ¿traumático o no? En este caso, dice que fue traumático por el puntazo que recibe en la aurícula derecha, pero después vos tenés un examen patológico que es lo que se llama el pool de vísceras, que eso lo que va a dar es si había consumido algo, cómo estaba el organismo, si había comido, es decir, todo eso tarda un tiempo porque es un resultado secundario. La muerte claramente te la va a detectar o ya fue detectada que se realizó por un puntazo en el pecho que perfora la aurícula derecha del corazón. Ya volvemos en vivo a Santa Teresita. Más testimonios, más testigos y más videos en instantes. Seguimos acá en el noticiero de A24. Y les decíamos, los episodios de violencia no son exclusivos de un solo territorio, pasan en todo el país y lamentablemente hay que pensar en cómo evitar que se repita. Miren lo que pasó, les vamos a mostrar imágenes terribles porque son muy violentas. Esto que estamos viendo pasó a la salida de un boliche de un local bailable en la provincia de Corrientes. Todos espaciados por horas nomás los episodios de violencia. En este caso estamos viendo mujeres también participar de la pelea. La pelea fue entre mujeres y da vergüenza. Lleno de hombres, lleno de personas y ninguno, algunos sí, pero la mayoría festejaba, se reía, arengaba. ¿Qué es lo que uno no logra entender? ¿Qué necesidad tenés de terminar una fiesta o un momento lindo que estás pasando de esta manera, Cata? No existe. Todo lo que uno no quiere ver cuando piensa en sus hijos saliéndose a divertir, nos vamos en vivo a Corrientes porque Cecilia con esa está cubriendo esta información. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Cata y a todo el equipo. En principio, feliz año para todos. Bueno, las chicas no comenzaron un muy buen año porque esta pelea se dio acá en este boliche bailable, como bien decías vos, Cata, el boliche que está a mis espaldas, Sabot, este boliche que está en la costanera de Corrientes, un boliche que por lo general es conocido por las fiestas de fin de año, por ser un boliche muy conocido que los fines de semana realiza fiestas. Es la... Bueno, ahí recuperamos el sonido de Cecilia, pero mientras tanto lo que estábamos diciendo entonces fue una pelea entre chicas a la salida de este boliche que está mostrando Cecilia ahora en vivo desde Corrientes. Sí, claramente es una pelea entre chicas donde todavía no queda bien claro cuál fue la dispuesta. A ver, ningún problema puede terminar de esta manera, ninguno. Tenemos que tomar conciencia de una vez por todas de que esto puede provocar la muerte de alguien y si lo tomás del otro lado y querés decir ¿qué me puede pasar? Podés pasar 35 años preso, Cata. Cecilia, ¿eran menores de edad las chicas? No, todas mayores de edad, el boliche no acepta menores de edad, mayores de 18 solamente pueden ingresar al boliche como yo te decía Cata, es un boliche muy conocido donde se realizan fiestas, es la primera vez que se da un episodio de esta magnitud y fueron partícipes dos mujeres, si bien hay una sola persona identificada que es la persona que ustedes ven en imágenes, que es la persona que le tira un botellazo a la chica damnificada. Bueno, ahí vos estás viendo detrás de las... Bueno, ahí perdimos el audio de nuevo de Cecilia, pero, a ver, importante, son mayores de edad, decía Cecilia, ¿no? Entonces vos decías, bueno, pueden llegar a terminar detenidas después de esto. ¿Sabés qué pasa, Cata? ¿Qué es lo que hablamos todos los días fuera de cámara con vos? Se está viviendo un momento muy, pero muy violento en toda la Argentina, porque acá no podemos decir es exclusivo de la provincia de Buenos Aires, de la Costa, de Zárate o de GES. Esto pasa en todo el país. No tener que irte muy lejos y esto viene acrecentándose. Hace tiempo atrás teníamos un programa acá, en América o en A24, donde hablábamos y te mostrábamos las peleas en todos los boliches. Bueno, esto fue creciendo muchísimo y terminamos o viendo estos videos o con la vida como la de Tomás. Cecilia, muchísimas gracias por tu cobertura desde allá. Volvemos cuando se recupere un poco el sonido. Gracias. Bueno, igualmente lo que vos decías, Nahuel, es pensar también el rol de todos. El rol de todos porque ahí veías adultos mayores también en la salida del boliche. Sí, no solo eso, sino que festejando y arengando las peleas entre mujeres. La verdad, una locura. Tremendo. Bueno, atención, tenemos una información de último momento. y reiteramos la información de último momento. La justicia de trabajo levantó la feria, la justicia laboral, para tratar el DNU de Javier Milei a partir de un pedido de un recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo. ¿Qué es lo que dicen los camaristas que habilitan la feria? Dicen, es evidente entonces la necesidad de privar defectos temporales a un decreto cuya invalidez posee una intensa verisimilitud del derecho como se hace sostenido y que expresa en el presente toda su potencialidad para acarrear perjuicios detallados. La idea es que esto se tiene que tratar de manera urgente, que la justicia tiene que poder intervenir aunque esté de feria, es decir, no se puede esperar hasta el primero de febrero. Dada los efectos que puede tener este decreto de necesidad y urgencia cuando se ponga en marcha, lo que están planteando es que los efectos serían de alguna manera irreversibles si no se actúa ahora. Por lo tanto, la justicia levanta la feria, la justicia laboral, y va a estudiar este amparo presentado por la CGT que impugna de alguna manera el decreto 70 del 2023 de Javier Milley que contiene, como sabemos, muchas cláusulas de reforma laboral encubierta. No es menor, porque uno consultando con distintas fuentes de la política lo que te dicen es posible que por los tiempos que requiere el gobierno de Milley para que este DNU no sea frenado, es más posible que actúe la justicia que el Congreso, por ejemplo, que viene hasta ahora empantanado, sobre todo de la Cámara de Diputados. Ahora charlamos de las claves políticas de la semana, pero para meterme en esto que estás diciendo vos, hoy el Congreso no tiene ninguna posibilidad de tratar este decreto de necesidad y urgencia para poder habilitar a que el Congreso empiece a tratarlo. Por empezar, está prohibido constitucionalmente porque el decreto en sí mismo no está incluido en el temario de extraordinaria, por lo tanto, hay que esperar hasta el primero de marzo para poder tratarlo. ¿Se podría tratar como? Tratando la ley Omnibus, que la ley Omnibus en un artículo específico habla del DNU, habla de autorízase o apruebase el DNU tal, pero para eso hay que tratar la ley Omnibus y estamos muy lejos. Si querés, armamos un poquito de cuáles son las claves políticas de esta semana que viene. Primero, diputados arma comisiones por la ley Omnibus. ¿Qué significa esto? Ya el Senado armó sus comisiones para empezar a laburar en extraordinarias, diputados todavía no. Están apuntándole a Martín Menem, dicen viene medio lento el hombre para designar las comisiones. ¿Quién dice que viene lento Martín Menem? Propios y ajenos. ¿Pero es la culpa de Martín Menem? ¿De un hombre? ¿O tiene que ver más con...? El presidente decide, ¿no? Que cómo se arman las comisiones en la Cámara de Diputados por ahora no están designadas. Hay algunos que dicen, bueno, tiene que ver con los propios tiempos de la política. La realidad es que en el Senado Victoria Villarruel las armó el viernes y ya esta semana se están haciendo las reuniones para elegir autoridades y otras cuestiones y hasta podría haber algún dictamen. En Diputados todavía estamos en veremos. Pero no tiene que ver con la fragmentación que hay en la Cámara de Diputados a diferencia... En todos lados hay fragmentación en la política argentina. Por eso te digo, habrá un poquito y un poquito. Pero lo cierto es que en Diputados viene bastante más demorado. Falta más ejercicio de la política que la política de diálogo. Parecería ser. Veremos qué pasa esta semana. Pero bueno, la idea de Diputados ha pedido el presidente es que a partir del 25 de enero aproximadamente última semana de enero se pueda tratar la ley Omnibus. Para eso hará falta que, te diría, la semana que viene como máximo se empiece a discutir en comisiones. Es una ley demasiado grande para discutir muy rápido porque hay que convocar a todos los funcionarios, etcétera. Habrá que ver qué pasa. En principio, la noticia, Diputados, esta semana sí o sí tiene que armar las comisiones. Siguiente clave de la semana. Bueno, ahí está. Senado, te lo decía antes, ya armó las comisiones el viernes pasado. Esta semana se van a reunir, van a elegir autoridades y hay un debate pendiente que es la boleta única. ¿Sí? Reemplazar la boleta única de papel. Reemplazar la boleta tradicional de papel por una boleta única de papel. Para esto, esto es bastante más fácil que en Diputados. ¿Por qué? Porque ya tiene media sanción de Diputados la boleta única. Lo único que hay que hacer es esta semana darle dictamen a este tema y la semana que viene, el 11 de enero, se estaría tratando. Bien. Esto es otro de los debates que se viene. Tercer debate que se viene en esta semana muy caliente. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Los gobernadores estaban pidiendo que se cambie el impuesto a las ganancias, que vuelva el impuesto a las ganancias que habían votado su casi derogación durante la gestión de Sergio Massa. Bueno, están pidiendo que vuelva el impuesto a las ganancias. Recordamos que cada 100 pesos que se recaudan por impuesto a las ganancias, 60 pertenecen a las provincias, solo 40 a la nación. ¿Qué pasa con esto? El gobierno nacional dice, ok, nosotros presentamos el proyecto para volver a poner ganancias y les devolvemos estos 60 pesos que ustedes están pidiendo. Pero... Pero ustedes apoyen mi ajuste. Claro. Es a cambio del apoyo y además sin críticas, porque si vos apoyás a mi ley en el Congreso es todo entero por cómo está planteado el paquete de reformas. Parecería ser difícil que se vaya a abrir. Digamos, es un proyecto demasiado grande y no está armado de una manera tal que vos puedas decir, a ver, apoyo esto, pero no apoyo esto. En algún punto es todo o nada, como todo en el universo de mi ley. Que ese es el conflicto, la todo o nada, que un poco lo planteó mi ley también, lo viene planteando desde la campaña, en eso yo siempre digo, nadie puede decir que mi ley miente, le miente a sus votantes, panquequeó, porque viene planteando esto desde el principio. La cadena nacional que dio saludando por año nuevo a los argentinos, y corregime Pablo si algo de esto es incorrecto, también volvió a hablar de los argentinos de bien, que apoyan el cambio, las ideas de la libertad y los que no, ¿no? Como poniendo ese enfrentamiento. Dejá discutirte, yo no estoy tan seguro de que haya dicho todo eso en campaña, ¿eh? Vos decís que no planteó. Hay cosas que sí, cosas que no, habló de motosierra, eso sí, habló de recorte y ajuste. ¿Y qué no planteó de lo que está haciendo? ¿Habló, por ejemplo, de un cambio total del sistema electoral? ¿Le dijo a la gente de Tierra del Fuego que se iba a quedar con un solo diputado, de los cuatro que tiene actualmente? No, bueno, no recuerdo ese detalle. No, no, no lo dijo, o sea, está bien, no habló, son temas que él habitualmente no habla y así podemos empezar a mirar un montón de cuestiones que yo te diría ni siquiera están entre sus intereses. Si le sentamos acá a Milei a charlar un rato de política y de economía probablemente no se explaye sobre este tema porque me parece que no está en su ADN prácticamente te diría. Pero bueno, está el debate posible, así como está planteado es como vos decís, de un lado los argentinos de bien, del otro lado la casta. Claro, pero a lo que yo iba es complejo porque Milei plantea todos estos cambios que él dice, bueno, son las bases para una Argentina libre y todo lo que él quiere decir para no decir ley ómnibus, pero te las plantea en un DNU gigante que tardás muchísimo tiempo en leerlo y que es demasiado amplio y abarcativo y en una ley llamada mediáticamente ley ómnibus también que ataca un montón de temas. Entonces, si hay parlamentarios que dicen, bueno, esto me parece súper interesante pero esto no me gusta para nada, están en un dilema. Están en un dilema porque tenés que aprobar todo o nada. Esto es a todo o nada. Por lo menos en general. Después en particular podés decir alguna otra cosa, pero cuando uno vota en general un legislador sabe que le está dando a bala todo el paraguas. Después podrá discutir la tela, alguna cosita chiquita. Pero eso no le juega en contra eso es de lo que voy, plantear algo así de tan grande, tan ambicioso. Yo creo que es un error político grave. Porque además por los tiempos que plantea, ¿no? Sí, quiere tenerlo todo sancionado. En realidad él dice antes del primero de febrero que termina las extraordinarias. Otros dicen, no, no, habla de que eso es para diputados. Después Senado sí tendría tiempo en marzo de terminar de tratarlo. Pero bueno, son tiempos muy acelerados. Parece difícil que esta reforma no vaya a pasar así nomás por el Congreso. Y además otra cosa, vos recién contabas y abríamos el noticiero contando esta apertura, esta habilitación de la feria de la justicia para tratar el reclamo de la CGT contra el DNU. Pero recordemos que después de la feria judicial también está la Corte Suprema que aceptó analizar el reclamo en contra del DNU del gobernador Quintela y hay que ver qué sucede ahí porque de nuevo muchas de mis fuentes por lo menos lo que me dicen es es mucho más posible que la justicia determine algo con respecto al DNU que los tiempos de la política. La Corte Suprema dejó jugar a la política un poquito en el verano porque dijo lo analizamos después de la feria pero miren esta decisión. Igual todos se están tirando la pelota porque la Corte Suprema dice yo después de la feria el Congreso dice yo después de Extraordinarias nadie se quiere hacer cargo porque recordamos un presidente que recién asume nadie quiere quedar mal con un presidente que tiene buena imagen que todavía tiene buena imagen y que la verdad es que en general la política por lo menos gran parte de la política quiere actuar de manera responsable muchos por lo bajo te dicen esto es una locura pero no queremos sacarle digamos sacarle el banquito al presidente que acaba de asumir. Entonces otro debate pero avanzamos entonces con otro de los temas de esta semana que tiene que ver con el aumento del transporte. Hubo cambios en los boletos tanto de tren como de colectivos y de subte me apuntan acá va a ver subte igual es Ciudad de Buenos Aires lo más importante acá te diría a nivel político tiene que ver con el tren y el colectivo ¿por qué? porque lo que autorizaron es un aumento del 45% en base a una resolución que ya había firmado el gobierno anterior en base a audiencias públicas que ya se habían efectuado. El gobierno anterior congeló los aumentos de tarifas desde agosto del año pasado y ahora lo que está haciendo el gobierno es descongelarla pero pará vos me vas a decir el boleto pasó más o menos de 45 mangos el mínimo a casi 70 pesos el mínimo a partir de ahora no parece demasiado bueno ¿por qué? porque se va a convocar a una audiencia pública para mediados de enero y la idea es a partir de febrero sí hacer un aumento fuerte que permita reducir la cantidad de subsidios que hoy está pagando ¿qué es un aumento fuerte? ayer también lo charlábamos en el noticiero preguntando un poco porque bueno con respecto a la inflación que es digamos una incógnita ¿no? que va a pasar con la inflación ¿cuánto puede llegar a salir el boleto de colectivo? sí a ver eso va a depender de las audiencias públicas lo que yo te puedo decir es que el gobierno lo que está planteando es 98% de las tarifas hoy lo está pagando el Estado del costo operativo del transporte el 98% lo paga el Estado y el 2% lo paga el pasajero con su boleto lo que quieren hacer es que esta ecuación se empiece a cambiar por lo tanto si el pasajero paga el 2% y se cierro con esto que son hoy dijimos son 70 mangos del mínimo y está pagando el 2% ¿a cuánto se iría el boleto si pagara el 100%? bueno hacemos la cuenta y te lo digo ¿a cuánto se iría el boleto? es lo que nos preguntamos todos los pasajeros de colectivo de tren y también incluso lo que se preguntan los choferes y por eso nos vamos a la calle nos vamos a la calle porque está Cristian Balbo justamente por subirse un colectivo Cristian así es ¿qué tal? cata equipo estamos en la terminal de la línea 34 en Liniers debajo de la autopista Perito Moreno vamos a subirnos a esta unidad va a partir ahora desde la terminal pero el primer dato a tener en cuenta es el siguiente recién Pablo lo explicaba muy bien el aumento en principio a partir del 1 de enero es del 45% esto ¿qué quiere decir? que el boleto que vos pagabas el mínimo 53 pesos pasa a costar 77 pesos pero ¿qué es lo que ocurre? mirá vamos a permitirle a Claudio que suba primero con la cámara ¿qué es lo que está ocurriendo? todavía este aumento que supuestamente regía desde el 1 de enero no está acreditado en esta máquina por ejemplo si ustedes observan todavía figura la antigua tarifa 52 pesos con 96 cata están expectantes al menos en la línea 34 que esto se actualice todo indica que recién se actualizaría atención para los pasajeros el día viernes con lo cual si te subís a un 34 y vas desde Liniers hasta Aeroparque seguís pagando todavía la tarifa antigua cata claro eso yo de hecho yo me subí a un colectivo ayer y vi que no se había actualizado pero la pregunta es ¿cuándo se actualiza Cristian? mirá según nos explicó acá Jorge el chofer mirá la primera tarifa se la volvemos a colocar Jorge coloquémosla fíjate esta es la primera tarifa 52 con 96 recordemos que durante la campaña cata cuando uno abonaba con la tarjeta sube abajo aparecía una leyenda que decía si usted abona sin subsidio recordemos que teníamos la renuncia voluntaria tenés que pagar 700 pesos por eso a muchos pasajeros que hemos entrevistado tanto en Constitución como en Retiro este aumento gradual que se ha dado no lo ha sorprendido tanto porque presumían que a partir del 1 de enero iban a tener que pagar 700 pesos todos los días pagabas y abajo te decían claro te decían sin subsidio 700 sin subsidio 700 sin subsidio 700 y ¿qué es lo que ocurrió? sin subsidio lo cierto es que hoy al 1 de enero todavía estás pagando la anterior tarifa de 52 con 96 y recién el día viernes vas a pasar a abonar 77 pesos de manera gradual ¿esto es así Jorge? es así a partir del viernes según dijeron que se va a 76 con 90 creo que es pero momentáneamente la tarifa es la misma de antes la vieja se sigue manteniendo y esto se actualiza automáticamente ustedes no lo manipulan no, no, no nosotros no tocamos nada esto mandan una señal de sube y cambia automáticamente o sea que la empresa no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio de Transporte lo dispone y se actualiza inmediatamente el valor la empresa no toca nada la empresa acata órdenes nada más en esta acatación de órdenes ¿por qué no se actualizó la tarifa? supuestamente era a partir del primero de enero regía desde ayer eso habían dicho que era el primero de enero pero ahora dijeron que es a partir del 5 de enero así que bueno vamos a esperar el 5 de enero a ver qué pasa 5 días de changüí por decirlo de alguna manera para los pasajeros que siguen para que la gente siga pagando un poquito menos digamos avanzamos no vamos con el colectivo ¿sabés cuál es la consulta y que me pregunta me están preguntando mucha gente sigue lo de el primer pasaje al 100 el segundo al 50 y el otro al 75 o algo así era sigue el primer pasaje al 100 el segundo claro vieron que de acuerdo a los pasajes que vos vas abonando en el día la tarifa iba reduciendo vos ves que acá hay tarifas de 12 pesos 15 pesos eso se sigue manteniendo por la cantidad de servicios que vos utilices en el día vas abonando una tarifa menor no tiene que ser en distintas empresas o sea si vos bajas de un 34 y subís a otro no te va a hacer el descuento ese si es de otra empresa sí ¿entendés? no tiene que ser en el 34 tiene que ser distintas líneas distintas empresas muy bien fíjense esto es lo que nos está manifestando acá Jorge estamos saliendo de la terminal fíjense ustedes Nahuel Cata Pablo saliendo de la terminal el 34 repetimos debajo de la autopista Perito Moreno vamos a ir hasta la primera parada fíjense que el colectivo está literalmente vacío somos los únicos pasajeros Claudio Brino sentate en el mejor asiento Cristian vamos a buscar y mirá te digo vamos a buscar vamos avanzando de a poquito salimos salimos de la terminal tenemos para elegir yo te digo cuál es mi asiento preferido yo siempre si está vacío ¿cuál es tu asiento preferido Cata? mi preferido es del lado del chofer el primero que está solo mirando para adelante nuestra productora le gusta mirando para atrás como siempre totalmente equivocada porque puedes estirar las patitas nadie te habla totalmente equivocada mirando para adelante en este caso adelante en esta unidad ese que está atrás la primera es esta ese es mi asiento preferido ¿dónde está la rueda? este como el asiento acá vas bien les cuento perdón ¿dónde está la rueda? la rueda ahí está la rueda ahí está la rueda ahí está la rueda vos decís que ahí claro el de la rueda es incómodo es cierto es verdad tiene razón este es incómodo porque tenés que levantar las patitas es más incómodo bueno te digo a mí personalmente coincido con Cata coincido con Cata este para mí es el mejor asiento si tengo que hacer un viaje y te digo podés levantar las piernas si querés también y estás cerca del botón para bajarte no solo eso Cata es cierto estás ahí mirá tenés el botón acá tenés el botón muy bien Cata muy bien Cata es estratégico mi lugar yo ahora le voy a le voy a poner un botón importante yo ahora me rectifico por el tema de los robos perdón le voy a pinchar el globo eso ahí está repuesto es más difícil no pero este lado está muy bien no pero está muy bien abrí la ventanilla este para mí es el más peligroso este es el más peligroso porque es el más peligroso este porque vos estás con el celular acá te tapa la puerta se abre la puerta te lo arrebatan y sale corriendo te tapa está todo estudiado escuchame Cris a ver pará decíle a Cris que se sienten los asientos más seguros el tema es así viajo todos los días estoy cansado de ver cómo le sacan los celulares a la gente de hecho le aviso a la policía general Paz y San Martín del lado de provincia todos los santos días a la tarde se llevan por lo menos 10 celulares mínimo siempre si vos te sentás en el que dijo Cata si llevas la ventanilla abierta te vas a quedar sin celular pero yo la cierro Nahuel bien la cerrás para cuando tocan el timbre el primer celular que agarran es el más cerca de la puerta para bajar rápidamente es decir la mejor parte para mí lo que pienso yo siempre es del lado contrario donde va a parar el colectivo por ejemplo si la dárcena está de la derecha me siento a la izquierda en el fondo pero es que tenés que ir moviéndote en el bondi y todo el tiempo que está lleno el bondi claro y si yo cuido mi celular y donde hay que esconder el teléfono en el bondi yo viajo en el bondi yo también viajo en el 95 querido yo solo viajo con choferes bueno no digas eso pero donde hay que esconder el teléfono yo lo que recomiendo es arriba del colectivo nunca usas el celular yo por los 40 minutos de viaje no te respondo el celular ni lo toco porque sé como están yo no puedo no puedo no puedo estar estoy buscando información recibiendo información no puedo decir disculpen pero están todos con el teléfono en el bondi vos hoy tenés el robo canguro es decir abriste la ventanilla te saltaron y cuando tenés cuenta no tenés más celular ¿cuánto sale un seguro de celular? a todo esto espero que no lo roben a Cristian pero no es una cuestión de seguro del celular porque vos cuando perdés perdés toda la agenda ¿sí? es decir vos tenés el seguro te repones el celular pero tu agenda que tenía pero Nahuel la agenda está en la nube no yo no bueno hace ya ¿dónde? pero hace 20 años que ya no no está más en el celular bueno yo los celulares que perdí no recuperé nunca la agenda Pablo vuelvo a Cristian vuelvo a Cristian Balbo Cristian estamos llegando a una parada quiero escuchar a los pasajeros sobre los aumentos que esperaban y todavía no llegaron sobre cómo están viajando estamos por llegar ¿no? yo quiero decirles a qué parada llegamos Cristian exacto bueno es la primera parada avanzamos porque estamos yendo a marcha atrás esta es la primera parada esta marcha atrás la hacemos un poquito la primera parada van a empezar a subir a ver tenemos que hacer un poquito de marcha atrás porque están los pasajeros y fíjense que estamos en lo que sería la terminal de Liniers ya acá hay un grupo de pasajeros los primeros que van a a subir a esta unidad repetimos con aire acondicionado se abre la puerta la primera pasajera adelante señora mañana no la señora no quiere la señora no quiere la filme bueno es como tu colectivo Cristian ¿no? si si nos corremos ahí vamos a seguir que suben los pasajeros ahí están comenzando a subir los pasajeros ahí empiezan a subir los primeros pasajeros el primero fíjense que ha cargado todavía no aumentó el boleto no por suerte no vamos a ver qué va a pasar la viernes dicen pero abonó el mínimo por ahora sí por ahora sí 53 pesos 53 sí voy a absorber porque va a costar 77 a partir de de viernes y lo que pasa es que yo tomo dos tomo tres colectivos y un tren ah claro se complica sí 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 qué inversión tiene mensual en transporte público y arriba de dos mil pesos un poco más dos mil pesos diarios no o sea sí más o menos mil y pico eso por cuánto por cuánto por cuánto tiempo 8 viajes por día 8 viajes por día claro más o menos que abonó unos mil pesos y más o menos va a pasar a abonar un 45% más con lo cual va a pasar a abonar mil 450 pesos aproximadamente y se va a poner duro así que no sé qué va a pasar o no estamos avanzando fíjense bueno están los primeros pasajeros ya en el 34 acá fíjense qué tal podemos acercarnos hola puede ser sí acá en la pareja venimos por acá qué tal bueno han elegido estos lugares están al tanto que todavía no aumentó recién el viernes aumentaría sí estamos saltando para poder absorber el aumento del 45% y tenemos que absorber varios aumentos así que no sabemos o sea muchos presumían que iba a aumentar más para comienzos de este año el boleto sí se presumía que iba a aumentar mucho más ché Cristian 53 a 77 pesos esto lo pueden absorber sí eso escuchamos por la radio que pasa eso y bueno me imagino que va a subir subiendo gradualmente gradualmente sí te escuchamos no acá Nahuel dice que estás al lado del Pocho Lavesi ¿qué? ¿el Pocho Lavesi? ¿estás viajando en Bondi? ¿el Pocho Lavesi? ¿dónde anda? no ahí es igual el Pocho Lavesi se parece ¿acatrás el Pocho Lavesi? no hacia adelante el de Borrita hacia adelante mirále la cara de Borrita ¿lo conocés al Pocho Lavesi? ¿qué tal? es igual ¿te confunde Nahuel Suárez con el Pocho Lavesi? ¿serás vos si estás camuflado acá en el 34? mirá parece que no se confundieron es verdad no olvidate no es Adam Sandler ¿por qué no puede viajar en el 34 el Pocho Lavesi? y encubierto todo el mundo viaja Adam ¿quién? perdón Cata Adam Sandler Adam Sandler mirá vos sería una afortunada yo muy bien están viajando en colectivo para que pasar desapercibidos claro totalmente ahora vos llegás a Aeroparque ya tenés un vuelo ahí para recorrer el mundo Adam al toque al toque al toque Cristian escuchame buscate mi asiento que todavía está libre no te bajes del colectivo ya volvemos con vos porque queremos seguir escuchando a los pasajeros pero hay más medidas que van a afectar directamente al bolsillo de la gente Pablo si porque hoy se conoció en el boletín oficial una serie de medidas que tienen que ver con jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo vamos por la buena los beneficiarios de la asignación universal por hijo van a recibir un aumento de 100% de lo que estaban percibiendo hasta ahora por un lado por otro lado lo que tiene que ver con jubilados si vamos un poquito para atrás hay aumento de la UH una suba del 100% los jubilados van a recibir un bono de hasta 55 mil pesos aquellos que reciben la mínima los que van ganando un poquito más van a recibir un proporcional hasta un tope hasta un determinado tope pero va a ser de 55 mil pesos para la mínima que es lo mismo que venía dando el gobierno anterior en los sucesivos bonos esto es lo que se dictó hoy en el boletín oficial y se agrega otra medida que no es buena para los jubilados que tiene que ver con el fin de los créditos ANSES que en un principio lo que están planteando es una suspensión de esos créditos pero en la práctica sabemos que es suspensión por tiempo indeterminado no va a haber no va a haber más estos créditos que eran importantes para los jubilados que en muchos casos si tenían que comprar una heladera alguna cosa importante que obviamente los sueldos los haberes no les alcanza bueno necesitaban apelar estos créditos suspendidos por ahora estos créditos todo esto está establecido en normativas que fueron publicadas hoy en el boletín oficial bueno claramente porque los jubilados están haciendo muchas preguntas porque todavía no está claro bien si van a perder más en estos primeros meses de gobierno o no y por eso le vamos a preguntar sobre el alcance de estas medidas que vos contaste Pablo y sobre el futuro de las jubilaciones de acá a por ejemplo marzo a al abogado previsionalista Juan Carlos Juárez que está muy amablemente conectado con nosotros Juan Carlos ¿cómo estás? buenas tardes te saluda Cata de Lía Pablo Winocuri y todo el equipo ¿qué tal? buenas tardes Cata buenas tardes Pablo bueno escuchaste un poco las medidas que contaba Pablo Pablo también decía por ejemplo lo del bono de 55 mil pesos esto para empezar con quizás lo más urgente que muchos están esperando ¿cuándo se cobra? y esto se empieza a cobrar digamos con los primeros pagos del mes de enero se reitera lo que sucedió durante el mes de diciembre donde la jubilación mínima va a quedar en 105 mil 712 pesos más el bono de 55 mil que la va a llevar a 160 mil 712 pesos hasta esa cifra de 160 mil pesos digamos se va a ir pagando esos 55 mil pesos de manera proporcional nadie va a cobrar menos de 160 mil 712 pesos es mantener esa medida los jubilados pasan una situación muy difícil tengamos en cuenta que la última medición de la canasta básica de alimento asciende a 345 mil pesos con lo cual hoy un jubilado no cubre el 50% de la canasta básica tengamos en cuenta que ha habido un corrimiento en el aumento de los precios durante el mes de diciembre sucederá algo similar durante el mes de enero y hay un tema que siempre lo ponemos nosotros los especialistas en primer lugar el jubilado no puede esperar el jubilado necesita respuesta aquí y ahora por eso tener una fórmula de movilidad jubilatoria ayuda por lo menos a tener una contextualización de lo que va a tener un aumento el jubilado si se retira eso bueno entramos en el terreno de la incertidumbre total porque todo lo que se establezca por decreto siempre es una decisión unilateral por parte del poder ejecutivo hemos vivido en otras épocas de esta situación ocurrió durante la gestión del doctor Menem y Cavallo ocurrió durante los dos primeros años del gobierno del doctor Alberto Fernández y la verdad que nunca ha dado buenos resultados los aumentos discrecionales pero entonces Juan Carlos por lo que vos estás diciendo a ver si entiendo mal no tiene nada que ganar sino todo lo contrario hasta ahora en estos primeros días del gobierno de Milay los jubilados no, te continúan con la misma tendencia digamos a la baja en los últimos cuatro años los jubilados tuvieron una pérdida del poder adquisitivo real del 40% es decir no ha habido una política de digamos que ayude a recuperar la capacidad adquisitiva de los adultos mayores todo lo contrario y creo que eso es lo que se tiene que definir pero no hay una medida que resuelva esto también tiene que ver con que en la Argentina el 50% de los trabajadores no están registrados esto significa que no aportan al sistema previsional cada trabajador que no tiene aportes jubilatorios deja de aportar al sistema para que quienes están jubilados o pensionados puedan recibir digamos un mejor ingreso y este es el problema hay que tener en cuenta Cata que en la Argentina hoy el 60% de lo que cobra un jubilado es por los aportes que hacen los trabajadores y la patronal y el 40% restante se paga con impuestos por eso es muy importante tener en claro qué tipo de medidas se van a tomar con relación a los jubilados ¿por qué? bueno porque cada vez retraciona más y además esto genera otra cuestión que no hay que desatender que es el nivel de litigiosidad en la Argentina hoy tenemos más de 300.000 juicios si esta tendencia a la baja continúa yo calculo que durante el 2024 esa cifra va a subir va a aumentar a más de 700.000 juicios Pablo ¿por qué? porque la corte ha establecido mediante jurisprudencia que cuando un jubilado pierde más del 15% de su capacidad adquisitiva automáticamente le da derecho a un refute de haberes y a judicial doctor le quería hacer una consulta para aclararle a la gente que está mirando ¿cuándo sería la próxima recomposición de haberes de acuerdo a la actual ley de movilidad jubilatoria? de movilidad y bueno debiera ser a partir del mes de marzo o sea desde acá la última fue en diciembre enero diciembre enero y febrero en la que está vigente en marzo debiera haber una recomposición o sea se anuncia en febrero se cobra en marzo exactamente y se espera que para ese momento haya una recomposición o igual van a seguir muy atrás de la inflación por lo que uno observa en principio uno quiere pensar que va a haber una recuperación pero por lo que uno ve evidentemente no se sabe que va a pasar con el bono en el mes de febrero por ejemplo bueno igual ya dijeron que bonos va a haber en febrero sí pero el bono es para ¿para quién es el bono? ese es el tema porque entiendo para todo el universo el bono es para todos aquellos que cobran la jubilación mínima hasta 160 mil pesos lo que ocurre es que los 55 mil lo va a cobrar aquel que cobra 105 mil 712 pesos y a partir de ahí va a ser va a ir en forma proporcional es decir si alguien cobra 115 mil pesos va a cobrar un bono de 45 mil pesos no de 55 ¿se entiende? sí y Juan Carlos los otros jubilados digamos los que no cobran los haberes más digamos mínimos sí ¿van a tener algún aumento? claro por eso ¿hay algún anuncio? ¿algo? el que cobre más el que cobre más de 160 mil 712 pesos no recibe ningún tipo de aumento lo cual también es una inequidad y una injusticia claro porque quien cobra más lo hace en función de los aportes que tuvo es decir si una persona aporta porque en actividad cobraba un millón de pesos bueno va a tener una jubilación en esa proporción y el que tuvo aporte por un sueldo de 300 mil pesos va a cobrar en función de eso es decir se pierde el criterio de progresividad y de equidad en el pago de jubilaciones y pensiones pero no solo eso porque digo jubilaciones de privilegio solamente son para para contadas personas el resto de los jubilados digamos que pueden estar más arriba o más abajo de la escala igualmente les cuesta mucho los jubilados de la Argentina pierden siempre y hay mucha gente angustiada justamente porque nadie les habla a ellos ¿no? porque estos bonos que vos decís son para la mínima no más exactamente hay un gran nivel de incertidumbre hay un gran nivel de incertidumbre y quiero decir que la jubilación máxima que paga la ANSES para los quienes aportaron no supera los 720 mil pesos ¿se entiende? es decir también cada uno tiene un nivel de vida de acuerdo al ingreso que tiene y si no puede sostener el ingreso no puede sostener el nivel de vida no y que además otra cosa jubilados que tienen que pagarse su prepaga por ejemplo que va a aumentar a la par también más la inflación y todo si no hay ningún tipo de actualización en las jubilaciones claramente es un sector que perdió un montón en estos meses y tenemos que tener en cuenta que hay una prepaga para un adulto mayor de 65 años y va a andar en 300 mil pesos por mes claro o sea se viene digamos momentos de mucha incertidumbre para los jubilados en general exactamente es muy difícil la situación no hago un recordatorio la canasta básica total que es la que mide la pobreza en definitiva para una persona estamos hablando de 126 mil pesos es decir que los jubilados que están cobrando la mínima con el bono apenas alcanzan a superar la línea de pobreza si estamos hablando de algunos jubilados que cobran 160 mil pesos y que no reciben ningún bono teniendo en cuenta que la inflación de este mes va a orillar el 30% estamos hablando de que los jubilados que cobran más de 160 mil que no son los de la mínima van a quedar también por debajo de la línea de pobreza esto de alguna manera hay que encontrarle una solución parecería ser que el gobierno no está interesado yo digo si yo tuviera que darle hacerle una sugerencia al presidente de la nación le diría no derogue la ley de movilidad solo agréguenle un artículo que debería decir lo siguiente si la fórmula vigente en la presente ley no cubre el índice de precios consumidor se actualizará en función del índice de precios consumidor pero esto que vos estás diciendo es una sugerencia tuya digo no es que te estoy chicaneando pero el presidente planteó derogarla bueno yo tengo la obligación técnicamente de decir cómo deben ser las cosas y creo que ese debiera ser el camino que no lo hizo tampoco el anterior gobierno para ser claros en esa cuestión por eso hubo una pérdida en los últimos cuatro años del 40% claro pero ahora siempre los jubilados son el sector más postergado uno se mata trabajando toda la vida pagando sus aportes para después llegar a este momento en el que siempre quiero dar un dato te estafa en los últimos cuando en el 2020 el pago de jubilaciones y pensiones de la república argentina equivalía al 9% del PBI en diciembre el pago de jubilaciones y pensiones de la república argentina equivalía al 7% por lo cual se redujo en cuatro años el 2% de la inversión del PBI en el pago de jubilaciones y pensiones ahora Juan Carlos teniendo en cuenta este contexto en el cual vos decís bueno hasta ahora solamente hubo desde el gobierno un anuncio muy puntual de bonos bonos para los haberes mínimos y por ahora no sabemos mucho más ¿no? veremos quizás el gobierno está preparando algo que nosotros no tenemos esa información pero ¿qué consejo le das a todos aquellos jubilados que no van a percibir porque su jubilación es un poco más que el haber mínimo un bono digamos y que están ahí que no saben si por ejemplo les sobran unos pesitos cosa que es muy difícil ya por la inflación que hay no sé comprar remedios ¿hay algún consejo para los jubilados? los jubilados en la Argentina en general tienen muy en claro el tema de la crisis económica de todos los tiempos y suelen ser muy precavidos lo que uno quiere que se mantenga la política de medicamentos gratis por ejemplo porque si no sería terrible que los jubilados no puedan seguir sosteniendo la medicación gratis la otra cuestión es que todos en esta situación tenemos que tratar de hacer los gastos mínimos y necesarios ahora ¿qué pasa con los servicios? también ¿qué pasa con los servicios? ahí yo entiendo que los jubilados no debieran pagar el IVA por los servicios por ejemplo y la otra cuestión muchos saben porque ya lo han hecho y lo van a volver a hacer van a ir por la vía judicial a reclamar lo que les corresponde claro pero pienso porque hay abierto hay abierto digamos está abierta la vía desde ese punto de vista desde hace muchísimos años es más la consecuencia por la cual se llegó a tener una ley de movilidad en el 2008 fue consecuencia de todos los fallos judiciales de la corte Pablo doctor el proyecto Omnibus que presentó el gobierno establece varias cuestiones por un lado suspende provisoriamente la ley de movilidad jubilatoria pero después dice faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones ¿qué opina usted de la posibilidad de que esta fórmula de movilidad jubilatoria en lugar de ser votada por el Congreso como fueron las anteriores sea dictada por el Presidente a través de un decreto? no yo creo que tiene que estar determinada por el Congreso de la Nación ¿por qué? para eso hay una para eso hay una comisión especial que es la de previsión y para eso hay una comisión de presupuesto y finanza digamos tiene que ser el Congreso de la Nación el que determine la fórmula de movilidad que vuelvo a reiterar yo solo le agregaría a la ley de actuar de movilidad un artículo que es establecer que el piso del aumento de los jubilados tiene que ser el índice de precio consumidor pero yo te repito eso no está ni en la mesa de la discusión ni del Congreso ni en las ideas del gobierno porque los diputados y los senadores se tienen que encargar de tratar los temas que ocupan a los argentinos y en este caso a los jubilados pero están discutiendo cómo formar comisiones y que abran y que abran las comisiones para los que se especializa podamos ir a dar una opinión porque lamentablemente y no me alegra obviamente muchas veces tratan temas de los que no están habituados a tratar o a conocer claro claro pero eso es un problemón porque ahora entendiendo que hasta el mismo gobierno dice que van a ser meses muy difíciles que se vienen tiempos muy difíciles se encargan todo el tiempo de decir que estas medidas son justamente para evitar una catástrofe mayor pero digo y entonces en el mientras tanto ¿quién protege a los jubilados? para no quedarme Cata para no quedarme en la anécdota de señalar lo que no está bien si el Estado recuperara la capacidad de control y ese 50% de trabajadores que trabajan y producen en la Argentina se hace se busca una forma de que se incorporen formalmente automáticamente pasaríamos a recaudar el 50% más en materia previsional para pagar jubilaciones y pensiones porque no es gente que no está trabajando son 7 millones de argentinos que están trabajando nomás que no están registrados y no hablo no hablo no hablo de monotributista para también ser más preciso en lo que estoy diciendo Doctor para ir a cuestiones bien prácticas para los jubilados más allá de la propuesta suya esto de que deberían estar por arriba de la canasta hoy un jubilado que siente que no llega a fin de mes y que de alguna manera le fueron sacando producto de la inflación le fueron sacando capacidad y poder adquisitivo ¿qué puede hacer en concreto para mejorar su situación? ¿hay algún tipo de presentación que pueda hacer judicial? sí, obviamente seguramente el doctor Semino debe estar haciendo alguna sí puede hacer una presentación porque a ver con sólo atenernos a lo que dice el artículo 14b de la constitución nacional que el ingreso de los jubilados debe ser progresivo está claro que se está incumpliendo esa manda constitucional y eso lo toma cualquier juez como lo han tomado como se ha tomado en otra oportunidad puede la vía judicial puede ahora ¿para qué llegar a la vía judicial si todavía a pesar de que haya crisis etcétera etcétera el gobierno nacional el congreso de la nación tiene forma de ir resolviendo este problema de manera positiva de manera positiva lo que pasa es que el presidente está planteando que no hay plata si no hay plata no hay plata ni para esto ni para lo otro entonces bueno cuando 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 mire cuando la situación de la cosa pública está en crisis y uno tiene que fijar prioridades y los jubilados son prioridad claro claro que sí además es un sector que gasta más o sea ahora te puedo pedir que te pongas en abogado del diablo y que es una forma de decir pero con derogar la ley de movilidad ¿por qué piensan que puede llegar a beneficiar sin anunciar ningún aumento haciendo esto en el digamos apenas pase eso al instante a los jubilados? Yo entiendo que deben deben querer tener bajo una sola mano todas las variables económicas y la verdad eso así no funciona ni aquí ni en ningún lugar o sea no beneficia no hay ninguna forma de que aumente exactamente exactamente porque los antecedentes que tenemos cada vez que se fijaron los aumentos por decreto no fueron buenos no fue bueno Alberto Fernández no fue bueno la época de Menem Cavallo para fijarnos no fue hasta que se dictó la primera ley de movilidad jubilatoria tampoco fue bueno y eso incluyó una parte del gobierno de Néstor Kirchner fijate que medido en dólares el mejor momento del ingreso de la jubilación mínima rondó los 305 dólares y hoy no llega a 100 dólares claro no es que es terrible a ver uno lo piensa y dice bueno todos hemos perdido ¿no? porque es un país realmente que han pasado muchos gobiernos algunos más que otros pero pasaron muchos gobiernos de distinto signo político y los jubilados han perdido siempre después dicen no pero no es todo lo mismo pero han perdido siempre los jubilados Juan Carlos exactamente exactamente porque cada vez que se declaró la emergencia previsional siempre perdieron digo yo trabajo hace muchísimos años en este tema y por eso acumulo como me dicen en mi casa voy a acumular muchísimos datos de muchísimos años pero bueno los datos la experiencia y la realidad me indican que ese no es el camino además estoy en permanente contacto con países de Latinoamérica de Europa cómo actualizan la jubilación a través del índice de precio consumidor claro si la inflación fue del 4% anual en España le actualizan el 4% y si fue del 10% el 10% en algún país de Latinoamérica le actualizan el 10% sí con esta inflación además no hay forma de que no pierdas ahora me gustaría volver a repetir la poca información que tenemos hasta ahora digamos en estas tres semanas que va porque también hay que decir va muy poco el gobierno de mi ley pero por lo que vos nos está diciendo fue poca también la información hacia el sector de los jubilados por un lado la derogación de la ley de movilidad por el otro lado estos bonos que serían una curita solamente para los haberes mínimos contemos un poco de nuevo cuánto van a cobrar y cuándo lo van a cobrar Juan Carlos así la gente que nos está mirando del otro lado por lo menos saben un poco en enero van a cobrar todos aquellos jubilados que cobraron el bono en el mes de diciembre lo van a volver a cobrar en el mes de enero en forma proporcional porque ningún jubilado de la Argentina va a cobrar menos de 160.712 pesos esto es lo que ha quedado establecido claramente lo mismo para las pensiones por invalidez para madre de 7 hijos las no contributivas la pensión universal al adulto mayor van a cobrar el bono de 55.000 pesos más lo que cobran por la pensión esto digamos va a ser así igual que en el mes de diciembre esperemos que en el mes de febrero también se cumpla de esta forma aunque debiera debiera actualizarse claro ya dijeron que en febrero va a haber otro bono esto es importante también para llevarle tranquilidad a los jubilados de que el bono va a estar la pregunta es de cuándo yo me imagino que teniendo en cuenta la inflación que tenemos que tuvimos en el mes de diciembre que probablemente haya en el mes de enero el de febrero por lo menos inferior a eso no va a ser la otra obviamente la otra cuestión Cata y Pablo les quiero dejar es que siempre hemos solicitado que los bonos se incorporen en forma definitiva y sea para la totalidad de los jubilados y pensionados de la República Argentina desde que comenzó esta era de los bonos que es asumir es asumir que los jubilados están en una condición que no es la mejor es certificar es certificar el bono certifica que los jubilados no ganan lo que necesitan que tenés que poner un parche una curita pero además es diferenciar como si los otros jubilaros la estuviesen pasando bien porque hay que decir de nuevo que con esta inflación con el aumento de la canasta básica como recién decía Pablo con el aumento de las prepagas claramente a cualquier jubilado se le complica salvo que tengas una jubilación de privilegio doctor se te complica si yo le quería preguntar esto legalmente porque sabemos que la fórmula de movilidad jubilatoria tal como estaba pensado con ajustes trimestrales haciendo un equilibrio entre los salarios el índice de salarios y el de la inflación estaba pensada para una inflación mucho menor a la que tenemos actualmente estos bonos que se están dando se pueden agregar por decreto manteniendo la actual fórmula jubilatoria pero agregarle un piso digamos subirle un poco el piso pero ya incorporarlo directamente a la ver legalmente se puede si absolutamente si lo puede hacer si lo puede incorporar de forma definitiva o sea no hay ningún inconveniente para hacer eso es simplemente establecer que ese bono es en forma definitiva y para toda la categoría de jubilado para el que cobra la mínima y el que cobra la máxima recordemos que en la Argentina la jubilación está topeada ¿qué sería eso? nadie puede claro tiene un tope de 718 mil pesos por ejemplo nadie puede cobrar más de eso claro y eso que ha generado también ha generado litigiosidad hay muchísimas presentaciones en los juzgados federales pidiendo la eliminación del tope y van saliendo fallos favorables a los jubilados ahora los tiempos esos de la justicia porque del otro lado de dar mucho vos estás diciendo eso y ya hay un chip ahí que le entró a muchos jubilados que dicen pará si esto sigue de mal en peor voy a litigar también porque muchas veces en los tiempos de la justicia que esto era mi pregunta van muy atrás digamos de la necesidad de jubilados pero se han reducido mucho Cata hasta el 2008 un juicio tardaba capaz que 10, 15 años ahora un juicio y no va a tardar más de 4 o 5 años está bien pero digo tardar menos está bien vos decís 4 o 5 años pero 4 o 5 años en la vida de un jubilado que está perdiendo a lo loco contra la inflación en donde pasan los gobiernos y nadie se ocupa de los jubilados en su conjunto está bien pero yo te puedo yo ahora no tengo acá un ejemplo para darte te podría dar un ejemplo que hay jubilados que cobraban la mira y pasaron que habrá 3 veces más entonces el juicio opera y repara está bien pero igual no lo tendría que hacer el juicio lo tendría que hacer el Estado no obviamente el gobierno el poder ejecutivo tendría que ser claro tendría que ser una definición económico-administrativa estoy de acuerdo sí ahora lo que pasa que frente a la situación a la situación de que vos no tenés nada no te queda otro recurso que no sea el de la justicia te queda esa herramienta ahora pinchando un poco el globo más allá de la herramienta judicial están escuchándonos muchos jubilados y jubiladas de todo el país ¿qué se les viene a la gran mayoría? ¿no? no solamente a los de la mínima a los jubilados de acá a junio ¿qué se viene para los jubilados? y se viene digamos en estas circunstancias lo que uno ve es un nivel de retroceso de la capacidad adquisitiva muy importante o sea van a perder sí o sí no ves otro escenario vos a pesar de que el gobierno piense que de esta manera pueden llegar a ganar que no sabemos porque no sabemos porque no tenemos datos porque es un gobierno que hace 20 días que está y porque no tenemos datos uno antes tenía con quien hablar con quien no hablar y vos podías ir viendo pero el gobierno se está reacomodando debieran llamar a consultar no a mí hay muchísimos especialistas muy buenos en la Argentina que debieran sentarse escucharlo hablar con los jueces de la seguridad social también debieran tener esa actitud esa conducta proactiva de hablar para ver qué mecanismo cómo podemos hacer doctor nos vamos a salvar la economía de la Argentina con los jubilados ganando poco doctor lo saco un poquito del terreno de lo que son los haberes y lo llevo a otra decisión que se conoció hoy que tiene que ver con los créditos ANSES que el gobierno decidió suspenderlos dicen que provisoriamente me da la sensación de que va a ser sin plazo esto ¿qué significaban estos créditos? ¿qué función cumplían en el sistema? mira los créditos estos significaban que jubilados que tenían que renovar sus alquileres tenían que pagar para ingresar a un pequeño departamento pudieran hacerlo de esa forma para otros significaba poder cambiar la cocina que no le funcionaba más comprar un ventilador cumplía el rol del crédito para el jubilado y para los argentinos en general un crédito accesible cumple un rol muy importante digamos le da la posibilidad de en pequeñas cuotas poder tener las condiciones mínimas de calidad de vida que exige el mundo en que vivimos hoy ni siquiera te hablo de un aire acondicionado habría alguno que puede comprar un aire acondicionado pero un ventilador por ejemplo doctor ¿se acuerda cuáles eran las condiciones de ese crédito y en qué medida eso perjudica las condiciones eran en 48 abiertos hasta 48 cuotas hubo varias operatorias y la tasa era una tasa muy baja muy accesible claro porque ¿qué pasa? yo le quiero decir algo el crédito a un jubilado tiene una cobrabilidad del 100% de esa cartera ¿saben por qué? porque además ese crédito está respaldado por un seguro de vida por el monto que va quedando a pagar al jubilado con lo cual en este caso ANSEU o el banco nación o cualquier banco no pierde nunca eso significa es la tasa de cobrabilidad más alta de la república argentina pero entonces esto no tenía un costo para el estado tiene un pequeño a ver sí obviamente porque la tasa era baja pero no era no era que se lo estaban regalando ¿y por qué lo suspendieron entonces? no entiendo y tendrá que ver con todas las medidas que toma el gobierno porque uno no no entiende digamos pero alguna razón tiene que haber porque van a suspender algo que es bueno para los jubilados pero porque es una cuestión imagino que es una cuestión de caja del ajuste parte del ajuste cuando uno tiene que ordenar la economía en cualquier ámbito lo primero que hace es corta el gasto superfluo bueno los jubilados no son un gasto superfluo el segundo el segundo plano es cómo mejoro mi ingreso bueno cómo mejoro mi ingreso yo les doy un dato lo pueden buscar en la CEPA lo pueden buscar en el INDEP en la Argentina el 43% de la economía no está registrada claro estamos hablando casi del 50% del PBI pero a ver lo que dicen doctor lo que dicen desde el gobierno cuando defienden la suspensión de este crédito es que este crédito estaba financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que esto de alguna manera desfinanciaba las jubilaciones futuras ¿usted cree que esto no es así? no 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 es así el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy debe estar cercano a los 70 mil millones no es seguido en los últimos dos meses cercano a los 70 mil millones de dólares que equivale a la totalidad del pago de la nómina de jubilaciones y pensiones de la República Argentina incluido el aguinaldo durante un año ese es el respaldo que frente a una situación crítica extrema de que ANSES no pudiera tener los fondos para pagar se utiliza para eso por eso ese fondo tiene que mantenerse de manera autónoma y casi diría intangible reservado para esa cuestión ahora Juan Carlos le voy a decir cuando llegó el gobierno el gobierno anterior el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba más o menos en 47 mil millones a pesar de la crisis económica seguió creciendo y subió casi en 70 mil ahora nos están llegando muchas consultas por las redes de paso Juan Carlos porque vamos a seguir charlando con vos ahora pero te apalabramos para charlar mañana porque seguimos en el noticiero pero explotan en las redes pero aprovecho para toda la audiencia que nos está mandando preguntas que ahora alguna te traspaso a vos que tenemos un mail que está ahí en pantalla que es el noticiero de A24 arroba america2 punto com puntuar y que si Juan Carlos hoy no llega a responder todas las preguntas ya te apalabramos de que estés mañana con nosotros Juan Carlos para responderle a nuestros jubilados porque bueno claro hay mucha angustia por ejemplo uno de nuestros televidentes lo que nos está preguntando es entonces ahora si a mí no me alcanza con mi jubilación y se me rompe la heladera ¿qué herramientas tengo para poder comprarme una heladera? y va a depender del crédito que otorgue la casa que venda electrodoméstico en la zona donde vive en la localidad donde vive o sea básicamente depende de un comercio claro exactamente habría que ver yo siempre siempre digo hay muchas mutuales que cumplen una función social muy importante pero muchas veces el nivel de interés que le cobran al crédito del jubilado es muy alto entonces esa cartera que es una cartera vuelvo a reiterar de una cobrabilidad del 100% para el que le gusta manejar los números no quieren perder nada que le gusta lo financiero bueno el jubilado paga 100% porque tiene un seguro de vida de respaldo de ese crédito bueno el banco de la provincia de Buenos Aires el banco de la ciudad el banco de la nación debieran ser bancos que promuevan ese tipo de línea crediticia no solo la ANSES pero digamos que la banca privada la banca privada también ahora que se puso de moda que no la ven la banca privada no la ve ahí tiene una cartera de crédito pero importantísima y una línea de cobrabilidad vuelvo a reiterar del 100% doctor lo llevo a un terreno un poco más técnico la ley Omnibus en su artículo 226 propone estábamos hablando antes del fondo de garantía de sustentabilidad y de cómo esto financiaba los créditos ANSES este proyecto de la ley Omnibus en su artículo 226 propone dice dispóngase la transferencia de los activos del fondo de garantía y sustentabilidad al tesoro nacional esto en la práctica que implica implica que pasa a ser de disponibilidad corriente para el gobierno para darle la utilidad que considere más necesidad puede ser para puede ser como puede armar un fideicomiso como se dijo en algún momento puede de repente ser este la garantía frente al pago del reclamo por el tema de aeronías argentinas puede ser para multiplicidad de cuestiones yo quiero decir algo que el fondo de garantía sustentabilidad no solo era el crédito para los jubilados el fondo de garantía sustentabilidad a muchas empresas de primer nivel le ha financiado obras importantes o le ha financiado la reconversión en materia de actualización de su potencial productivo es decir tiene multiplicidad de crédito en el área energética también han dado crédito para ese tipo y ha funcionado bien porque ha ido creciendo el fondo bien administrado ese fondo es importante no se descapitalizó ese fondo recordemos como está compuesto ese fondo yo te digo los últimos vamos a noviembre del 2019 ese fondo estaba en 47 mil millones de dólares y hoy está cerca de 70 mil puede ser un poco más un poco menos porque no tengo el último número tampoco quiero decirlo en dólares sí bien en dólares y se ha utilizado para muchísima para muchísima actividad en su momento yo no compartía pero se ha financiado el crédito para la compra de automotores Juan Carlos otra de las consultas que nos llegan a las redes es cuál va a ser el efecto inmediato en mi jubilación con la derogación de la ley de movilidad y con la derogación la incertidumbre porque no sabemos cuánto va a ser el aumento vía decreto o sea es un signo de preguntas es un signo de preguntas y un interrogante muy grande porque no sabemos cuál va a ser el modelo que va a tomar para actualizar la jubilación ojalá 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 me sorprendan y digan bueno no le vamos a dar por decreto el aumento que corresponde al índice de precio consumidor bueno barro entonces para diciembre sería el 30% bárbaro y ahora con respecto a los remedios para los jubilados vos decías bueno no hay tampoco ninguna política pública hoy anunciada para ese sector claro de sostener yo creo que hay que sostener esa política pública de los medicamentos casi en su totalidad gratuitos para los jubilados y pensionados para la Argentina me parece que eso es muy importante porque estamos hablando de la salud no estamos hablando de que se va de vacaciones o de un o que tiene o que va a recibir un elemento suntuoso o sea dejarlo para vos dejarlo todo eso a libre mercado no es ganancia para el jubilado en principio no no tiene que ver con una política pública de protección de los adultos mayores pero estoy a ver esto ocurre esto que estoy diciendo yo ocurre en Gran Bretaña en Alemania en Japón donde quieren en Canadá México en Chile no hay ningún país donde funcione alguna medida como por lo menos lo que va a pasar ahora en los primeros meses de gobierno en mi ley y yo por lo que estuve buscando puede ser por ahí Estados Unidos en materia de salud que es bastante poco protectiva pero para después estamos hablando en un país donde el nivel de ingresos es importante después en general no los países desarrollados funcionan de esta manera a ver cuando uno habla de la salud por ejemplo y la participación del Estado voy a tener un dato que fue conocido por todos el ex primer ministro de Gran Bretaña Boris Johnson cuando tuvo lo agarró el COVID ¿dónde fue a parar? a un hospital público acá no pasa eso con nuestros políticos claro pero se entiende para que veamos el nivel de cobertura que tiene la salud pública les cuento nada una anécdota personal yo estuve hice una maestría que terminé en la Universidad de Alcalá de Henares el año pasado y teníamos que pagábamos un seguro de salud y un compañero colombiano tuvo un problema de salud lo internaron ¿dónde lo mandaron? a un hospital público lo fuimos a ver la verdad la atención de primera no pago un medicamento no pago un arancel diferenciado nada bueno pero el modelo que se mira acá no es más Estados Unidos por ejemplo sí pero para mí es un sí bueno pero pagame los sueldos que paga Estados Unidos claro claro dame lo que los gremios le sacaron al sector automotriz en aumento en una huelga que duró tres meses ¿se entiende que le sacó un aumento del 60% es decir uno a veces querer también para lo que yo digo necesitamos ir acomodando cuestiones pero hay un umbral mínimo el umbral mínimo que un Estado de cubrir es la salud es la seguridad es la justicia el ingreso a los adultos mayores la protección de la niñez estamos hablando de un umbral mínimo yo no estoy hablando acá de que a mí me tienen que dar el mejor sanatorio privado para los jubilados yo quiero que el hospital público que los hay en la capital federal en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país tengan la posibilidad de dar esa atención claro y para casos muy especiales ir a instituciones del sector privado público privado estamos pidiendo estamos peleando por eso no es otra cuestión ¿me entiendes? cuando hablo de jubilados estoy hablando de mi papá mi papá cumplió 83 años el día el día 31 he dicho de paso cumplimos los dos 83 años él tiene idioma en la provincia de Buenos Aires y bueno ¿qué es lo que requiere? bueno la atención sí no yo todos estamos pensando hubo que ponerle hubo porque a veces uno habla desde acá y las personas piensan que a uno no le pasan cosas claro a mi padre hubo que ponerle un marcapasos y bueno ¿quién se lo proveyó? y se lo proveyó el agro social porque si teníamos que comprarle y bueno teníamos que juntar todos los hermanos y ver cómo se lo podíamos pagar por ejemplo claro no es que sí todos estamos pensando en eso en nuestros papás nuestros abuelos nuestros hermanos o bueno del otro lado hay muchos jubilados de nuevo mañana te vamos a esperar acá porque nos están mandando realmente muchas consultas porque este cambio de gobierno tan rotundo hace que mucha gente tenga miedo y tenga muchas dudas sobre qué va a pasar sobre qué decisiones tomar también porque ante tanta incertidumbre no sabés qué decisión tomar muchas veces se te rompe por ejemplo algo como preguntaba esta señora sobre su heladera ¿qué hago? ¿compro? ¿cómo la compro? a ver yo digo ¿uno qué pretende? soy alguien que trabaja hace muchísimos años en la seguridad social he trabajado en el aspecto salud y en el aspecto previsional en lo nacional y en lo provincial ¿qué es lo que uno pretende? es ayudar con una experiencia colaborar orientar simplemente eso decirle mirá esto no lo haga porque ya lo hicieron y lo hicieron muy mal terminamos lo que terminamos es eso es eso a ver nadie yo personalmente no tengo pero ninguna cuestión de que le vaya mal y que le salgan las cosas mal al gobierno nada solo quiero que se respete claro que se respete no hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin libertad ¿está claro eso? claro todos queremos que le vaya bien a este gobierno totalmente y se entiende lo que vos estás diciendo el tema es que bueno este gobierno cuida y proteja a los jubilados lo que yo lo que no voy a hacer nunca lo que no voy a hacer nunca es no decir aquello que me parece que no está bien que no va a funcionar escúchame Juan Carlos tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo te esperamos mañana acá porque me avisan acá de la cucaracha la producción que están llegando muchas preguntas de jubilados así que abrimos el consultorio ahí pusimos en el zócalo nuestro el mail donde pueden mandar las consultas para que nos lleguen y las podamos seleccionar para que Juan Carlos las responda el noticiero de A24 arroba america2 punto com puntuar Juan Carlos te agradecemos el tiempo que te tomaste hoy con nosotros te esperamos mañana entonces gracias Cata gracias a Pablo y a todo el equipo nos vemos muchas gracias buenas tardes bueno ahí está muy claro Juan Carlos mañana seguimos entonces con el consultorio prometemos responderles todas las consultas que están llegando muchas ya venimos una pausa muy cortita nos lleva directo a Israel la información la tiene Gabriel Astrosky que está desde allá información de alto impacto Gabriel ¿cómo estás? hola Cata buenas tardes para ustedes buenas noches aquí en Israel exactamente como estás diciendo noticias de último momento hace exactamente una hora aproximadamente Israel anunció que fue eliminado el número 2 del grupo terrorista Hamas estamos hablando de Salah Al Aruri uno de los miembros de Hamas más buscados desde hace tiempo y sobre todo desde que comenzó la guerra aquí el 7 de octubre estamos hablando del número 2 de Ismael Haní ustedes saben que Hamas tiene dos personajes número 1 uno dentro de la franja de Gaza y el otro que reside en Qatar Haní es el que está en Qatar Iskia Sinuar el que está dentro de la franja de Gaza y como decíamos recién Al Aruri es el número 2 de Ismael Haní perdón tremenda información ¿no? me imagino el impacto Gabriel de esta noticia que seguramente con el pasar de las horas se va a ir conociendo más información te agradecemos muchísimo por esta información de último momento y por supuesto te seguimos durante todo el día en la pantalla de A24 con la actualización de lo que implica haber matado al número 2 de Hamas gracias Gabriel gracias Cata un beso para todos un beso y en los últimos minutitos de este noticiero de A24 nos vamos a Urlingham donde está Guillermo Murphy porque claro a ver la inflación del 2023 fue la más alta desde 1990 y ahora vamos al supermercado y todos sentimos el sacudón la pregunta es ¿cómo están los precios hoy? Guillermo ¿con quién estás? contanos un poco Hola Cata estamos acá en Hurlingham con Claudio en su supermercado y bueno mirá fíjate lista en mano porque es de todos los días este es el minuto a minuto verdadero Cata acá ya te está escuchando Claudio Claudio ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo estás? Pregunta sí directo al hueso ¿bajaron o subieron? remando con los precios ¿subieron o bajaron los precios de los alimentos? no lo único que bajó esta semana fue la carne pero después se mantiene todo igual y hay algunas rectificaciones hacia arriba y bueno vamos ajustando los precios a medida que vamos comprando pero bueno yo adquirí otra manera para manejarme o sea que voy comprando lo que entra en la góndola total vas al supermayorista número uno de la B corta y si compras tres unidades o compras una caja te sale lo mismo así que voy comprando tres 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 voy a tratar de comprar lo menos posible para a ver si todos hacemos lo mismo presionamos para que los los precios bajen porque están muy inflados a ver si claro esto que vos decías rectificación para arriba decorando la palabra subieron los precios ¿no? subieron los precios ¿de qué alimento fueron lo que más se notó? mira lo que más sufrió fue el arroz las aceites empezaron a aparecer las aceites y bueno sacaron los programas de los precios justos precios cuidados y la subvención volvieron a tener el precio que tenían que tener después los fideos también aumentaron todo lo que es café todo lo que es derivado de la harina la galletita también aumentó mucho a ver ¿cuánto está? pero no es solo eso Cata es que no se consigue ¿cuánto está? un paquete de arroz que esto que vos decís no se consigue es verdad es verdad que cuesta por lo menos a mí me ha costado quizás es mi barrio justo son mis comercios pero me ha costado conseguir arroz ¿cuánto está? un paquete de arroz ¿cuánto está? un paquete de fideos y cuánto está un aceite bueno ahí estamos viendo el paquete verde que ese estaba dentro de los precios del programa de precios justos hasta el 31 de julio ese arroz yo lo pagaba a 240 pesos sí hoy lo pago 1700 pesos ah tremendo estamos hablando de 5 meses tampoco estamos hablando de una eternidad claro y pasa lo mismo con los arroz y pasa lo mismo con el aceite ¿el aceite cuánto? todo el tema del y el aceite mirá tengo uno que ahora te lo vamos a mostrar que lo tengo a 2.990 que litro y medio girasol y después si vos querés comprar el de la marca número uno que empieza con la letra N mirá lo que vale de 3.600 pesos y el costo mío de ese arroz hoy es de 2.000 de 3.200 pesos de 3.200 pesos así que estamos marcando muy justo estamos recorriendo prácticamente con listas de directas en la mano para ver si podemos sacarle algún mayorista o algún maxi mayorista de origen francés algún precio como para para calmar un poco el precio en mi góndola ¿verdad? claro, claro Claudio te agradecemos muchísimo te comprometemos a seguir contándonos en la semana cómo evolucionan los precios porque lamentablemente esto que vos mostrabas de cuánto te salió a mitad del año pasado hasta ahora un paquete de arroz dice mucho sobre la inflación y sobre cómo vivimos nosotros que nuestro salario no aumentó de esa manera que aumentó el paquete de arroz te agradecemos mucho y también a Guillermo están los precios están muy inflados Cata las empresas no hacen su estructura de costo con el dólar oficial la hace con el dólar med o el contado con liqui o el blue así que las empresas tendrían que poner las barbas en remojo y realmente ajustarse a la situación que está viviendo el país necesitamos que baje por lo menos mínimo y no la recesión es terrible es terrible yo estoy vendiendo un 70% menos que el año pasado yo tengo fotos del día 24 de diciembre a las 11 y media de la mañana y no había nadie acá en el local o sea la cuestión está brava yo entiendo pero las empresas tendrían que poner las barbas en remojo los super mayoristas tendrían que poner las barbas en remojo y bueno y adaptarse a la realidad que estamos viviendo bueno Claudio te agradecemos mucho tenemos que ir cerrando este móvil gracias Guillermo también desde el lugar por el trabajo chau Cata chau chau tenemos una información de último momento chau 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 chau